O sea que tú con tu inglés tampoco... Bueno, I can speak in English. No, no, en serio. Oh yeah, baby. Pero tú tampoco sabes inglés. Yo si tengo que hablar con Tom Holland, sería una conversación de yo riéndome todo el rato. Me sabe mal que estés así. Es que encima tienes como... Tengo buen culo, ¿eh? Es que tienes posición de que me vas a ligar en el bar. Sí, estoy un poquito de... Coño, siéntate tú, coño. No vuelvo a fumar porros nunca más. ¿Qué está pasando? El prozo Google más caro que el de los tres Spiderman se les quiere. Es que me sabe mal, coño. No vuelvo a fumar.